Hola, buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo van? ¿Cómo les ha ido? ¿Qué tal todo? Hoy es día número 3 Y hoy sigue a ser Medellín Hoy lo que sigo haciendo es que me rompo un cafecito Estoy super tardísimo, pero que tarde, que tarde, que tarde Porque la tarde es super tarde Pues nada, les regalo las vistas que tengo desde el hotel Entonces, creo que hay un campo de golf Que fue lo que acabé de ver, porque vi gente, vi los Cádiz Pero ya no se ven ellos Hola, hola, hoy estamos en Comic Con Medellín, Colombia Y vamos a pegarnos una disfrutada aquí el día de hoy Vamos a pegar el día de hoy No van a pegar de Changing Paradise Vamos a pegarlo, vamos a pegar el día de hoy y 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 llego y veo en la pantalla del estudio de un lado a Drake Bell sentado en una silla con la guitarra, rubio, ojo claro, peinado de galán, perfil de galán, seguramente olía a galán, perfectamente guapo, y del otro lado un gordo vestido de mujer y yo dije y yo dije, voy a doblar a ganar, verdad, no y a todos se les hice el casting para Josh Nichols y fue así que en el año 2005, empecé a doblar a ese gordito que dice Hola, ¿cómo están? Soy Josh Nichols y el hermano de Drake y del Mega y el Mega y quiero hacer una aclaración muy importante la Juegosfera es la mayor tecnología de Juegos jamás creada por el hombre y 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